Sabemos que el comisario Maciel, que está detenido imputado desde el principio en esta causa, pidió ser liberado. Y también sabemos que Camila, esta chica que en el día de ayer declaró, va a volver a declarar, pero esta vez frente a la jueza, ¿no? Sí, exactamente. Mariana, muchas novedades con respecto al caso Loan y todas de último momento. En realidad lo que presenta Maciel es un habeas corpus. Esta figura legal que se usaba en la época de la dictadura, pidiendo por la liberación de aquellos que estaban presos de manera ilegal, aquellos presos políticos. Los defensores del comisario Maciel utilizan el habeas corpus para pedirle a la justicia que lo dejen en libertad, como si fuese una detención ilegal contra él. Que es todo lo contrario, es una detención legal porque plantó pruebas, por lo menos se cree la justicia. O para mejorar las condiciones se usa a veces también, ¿eh? Claro, en este caso es para la liberación, para sortear la prisión preventiva. Y la Cámara Federal de Casación, con la firma de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, decide rechazar ese habeas corpus. Por lo tanto, para pasarlo en limpio, sigue detenido. Al mismo tiempo, en la Fiscalía de Goya, en estos momentos, está declarando Camila. Y uno dice, ¿pero cómo? Si Camila ya declaró hace dos días. Ah, no, el lunes, ¿no? Exactamente. El lunes declaró Camila. ¿Por qué declara de nuevo? Porque aparentemente cuando Camila sale de la Fiscalía Federal, le comenta a sus abogados, a sus allegados, y también lo dicen en algunas notas, que en la Fiscalía cuando declara, no se siente del todo cómoda. Y es más, hasta llegó a deslizar, no pude decir todo lo que quería decir. No me sentí cómoda, sentí que me trataron como si estaba mintiendo. Entonces la jueza recoge esa información, la vuelve a llamar, ahora vení, habla conmigo, acá sí te vamos a tratar bien. Amplía tu declaración por si te quedó algún dato que no haya dicho. Ella dijo que tiene mucho miedo, ¿no? Que está con mucho miedo, dijo Camila. Vamos ya mismo a Corrientes, donde está Cristian Balbo con información. Adelante, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes, colegas. A ver, Camila Núñez, en la prima política de Logan que participó de aquel almuerzo el 13 de junio, lleva más de una hora cara a cara con la jueza federal de Goya, Poser Penso. Bien lo explicaba recién Martín. La idea es que no haya intermediarios, le está aportando información clave, vital, que no se la suministró al fiscal. ¿Por qué la Audelina miente? Va a explicar Camila en detalle eso. Recordemos que ella fue quien tomó esa fotografía de la Audelina partiendo hacia Naranjal con los menores de edad. Por otro lado, también va a avanzar con la idea de la trata de personas. ¿Y saben lo que presume Camila? Lo que presume es que en realidad el objetivo de esta organización delictiva, de estos secuestradores, abonando la hipótesis de secuestro para la explotación, no era Logan, era su hija. Y cuando se enteró de esto, dijo, quiero venir e informar todo lo que tengo para decir. Recordemos que el día que declaró ante el fiscal, lo hizo con su hija en brazos, tapándole el rostro, pero no se la saca de encima. Quedó realmente traumada después de aquel episodio. Hoy se descompensó por la mañana, hasta el 9 de julio, acompañados por abogados que se especializan en la lógica de trata de personas. Por eso estamos expectantes a su salida aquí, en el juzgado, ya no en la fiscalía, en el juzgado federal de Goya aportando información vital. Pero además, permítame decir, hoy se presentó un testigo curioso, llamativo, un vidente, se acercó ante el fiscal, también estuvo un buen rato, aproximadamente 45 minutos. Este vidente lo habría consultado Ramírez, entiendo que es un conocido de Ramírez, uno de los imputados y detenidos. ¿Por qué lo llaman a declarar a este hombre? Está muy bien informada, Mariana. Hablamos de Ariel Galvez, es un vidente, es de la zona de 9 de julio, trabaja en un frigorífico. Tiene que ver con las creencias populares que hay aquí en Corrientes, en esta zona. Y Ramírez ya lo había consultado por problemas laborales, problemas económicos, y él, en esa instancia, cuando no encontraba a Naloan, decidió convocarlo, decidió llamarlo por teléfono para sumarlo en la búsqueda. Tal vez estuvo aquí declarando, manifestó que él participó, que en base a su experiencia como vidente podría haber aportado algún tipo de información, y por eso el fiscal decidió entonces citarlo hoy por la mañana. No solamente un vidente, ayer se citó también a una curandera, que estuvo declarado ayer por la noche y que también fue convocada por Ramírez. Es muy creyente, Ramírez, de estas cuestiones, tanto de curanderas como de videntes, y por eso los había consultado aquel 13 de junio, para que se suban entonces en la búsqueda de lobo. Es una estrategia judicial de su abogado. Entiendo. Más allá igual de lo que puedan aportar ellos de sus poderes, digamos, lo importante acá es en qué momento fueron convocados, quién lo llamó, a qué hora lo llamó, me parece que eso es importante. Perdón, aporto un dato a esto que estaba diciendo Cris, no sé si estaba leyendo acá un documento, no sé si llegaste a decirlo, Cristian, pero la curandera y el vidente son propuestos como testigo por parte de la defensa de Millapi Ramírez. ¿Qué es lo que quieren, entiendo yo, qué es lo que quieren demostrar ellos? Que estaban preocupados por la búsqueda de Loan. Sus declaraciones en ese momento serían... Exactamente. Y si nos fijamos acá, Mariana, en este documento, que es el documento que nosotros mostramos de manera exclusiva con el intercambio de llamadas, van a poder ver que en la línea amarilla, en el segundo renglón, en la columna anaranjada en realidad, está el nombre de Ariel Fernando Galvez, que es el vidente. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos leído algunos apellidos que no nos sonaban? Exacto. ¿Y esta gente quiénes son? Bueno, de a poquito vamos conociendo. Ariel Fernando Galvez tuvo dos comunicaciones con el teléfono de Ramírez. Y después aparece Gladys Raquel Prost, que es la curandera, que también tiene, según este documento que tenemos, dos llamadas. Entonces empezamos a saber quién es quién, ¿no? En este intercruzamiento de llamados. Mariana, hay mucho temor en los investigadores y en el pueblo correntino de que esto sea otra vez un caso Ramoncito. Exacto. También por eso van por esa pista también. Sí, igual me parece que de vuelta el secuestro por un tema de trata ha tomado otro protagonismo nuevamente. Sí. Hay algo que a mí me queda en duda y quisiera preguntarte tanto a vos Martín como a Cristian allá, el tema de esa ventana de tiempo en la cual se suspendió la búsqueda de Loan porque el comisario dijo lo encontramos. Esto lo declararon varios, no solamente uno. ¿Quiénes fueron los que declararon esto? Que en algún momento el comisario dijo lo encontramos y se dejó de buscar a Loan durante dos horas claves, ¿no? En donde quizás justamente podrían haber terminado de sacar a Loan de ese territorio. La Udelina y alguien más, son tres personas las que coincidieron. Fue la Udelina. ¿La Udelina fue la que dijo eso? Sí. ¿Solamente la Udelina? La Udelina fue la que manifestó que estando, pero no estaba sola, estaba con Ramírez y estaba con Miyapi. En la comisaría del 9 de julio, cuando recibe el comisario Maciel estando ahí presente con seis efectivos, una llamada de radio, diciéndole lo encontramos a Loan, está bien, pero está muy asustado. Pero atención porque también hay información en esa materia. Hoy quedó comprobado que esa noche, al menos esa noche, la zona estaba completamente liberada. El fiscal solicitó a la policía de Corrientes que envíe un informe en dos puntos puntuales. Uno tiene que ver con el tema de las llamadas por radio, viéndoles si tenían algún tipo de registro sobre esas llamadas, horarios y quiénes las efectuaron. Y en segundo lugar, la geolocalización de los patrulleros esa noche. ¿Sabe cuál fue la respuesta de la policía de Corrientes? No tenemos esa tecnología. Es decir, no hay ningún tipo de registro, ningún tipo de registro de ese día sábado 13 de junio, de cómo actuó la policía de 9 de julio con los patrulleros o las comunicaciones que mantuvieron, es la información que recibió el informe que recibió el fiscal. ¿Y si tienen registro de otras noches o no tienen registro de nunca? Bueno, es una excelente pregunta. Lo que ha respondido es, no tenemos la tecnología para acceder a la información de la geolocalización de los móviles, ni tampoco podemos dar información sobre las llamadas por radio que efectúan el personal, que son 39 legajos, se allanó la comisaría, esos 39 legajos fueron remitidos también a la fiscalía. Porque da la sensación de que si esto realmente es una organización, estaba todo realmente planeado y obviamente no habría registros y esto coincidiría con el plan de una organización. Ahora sí, nunca hay registros. Mariana. Sí. Sí, Cristian. Hay un dato más que lo dijo ya la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Mariana, hoy por la mañana, en la apertura de los celulares, pieza vital para el entrecruzamiento y ver el contenido de esos celulares. ¿Qué dijo la Ministra Bullrich? Borraron el contenido de los celulares. Borraron el contenido de los celulares, dijo la Ministra Bullrich. Y perdóname, Cris, dijo además... Importantísimo. Igual se va a recuperar esa información, ¿no? Borrada, pero recuperable. Hay cosas que pudo recuperar y hay cosas que no digo. Algunas sí, otras no. Y otra cosa que dijo Bullrich, que a mí me pareció sumamente relevante, es cuando ella dice que el comisario a cargo de ciberdelito la llama a ella para que se acerque al edificio donde se estaba haciendo el peritaje para que vea imágenes que se habían encontrado en los celulares. Lo menciona en un momento Bullrich, pasa medio desapercibido en la conferencia de prensa, pero el comisario que estaba a cargo de la extracción forense, evidentemente la llama a Bullrich, le dice, acercate, no le quiso mandar las imágenes, que quiero mostrarte algo para que lo veas vos misma. Esto es lo que contó la propia ministra. Yo estuve consultando y a mí lo que me dicen, de todo lo que se encontró en los teléfonos, leo el mensaje textual, son solo indicios, nada concreto. Hasta ahora no encontramos nada, solo indicios. Y hay que prestar atención a esto porque lo que nosotros creíamos que podía ser la prueba que nos abría el caso, nos despejaba muchas dudas como son los teléfonos, hasta el momento solo indicios vagos. Ahora, ¿por qué borraron todo, no? Claro, ¿quién borra? ¿Por qué? ¿A quién le interesa borrar todo? ¿Qué le sirve que no se pueda trackear las idas y las vueltas, lo que se dijo, lo que no se dijo, cómo se contestaron? Ya la imagen que teníamos, Marian, de la semana pasada, que apareció de la Udelina, mandándole este mensaje, invitándolos a este almuerzo corazón, los esperamos, y que antes no había ningún mensaje, ya hay unos empezaron a llamar la atención. Eso de que se eliminen, ¿no? Y ese mensaje, quiero saber, ¿era un screenshot o era algo que lo sacaron directamente del teléfono? Porque también se hay en screenshot, esa conversación. ¿Para qué la foto? No, no, eso es una foto que le sacan al teléfono. Yo le quería preguntar a Cristian, sí, perdón, a Cristian, volviendo a Ariel y Gladys, ¿no? Son los nombres de las personas que convocaron para declarar. Tal vez. Ramírez, la defensa de Ramírez, fue quien convocó a estos testimonios. Digo, ¿podrían llegar a quedar, no liberarlos, no? Pero de alguna manera que se desvíe la investigación para otro lado y que ya no sea Ramírez y su esposa, digamos, los máximos sospechosos, como viene pasando estos últimos días. Si bien todos son sospechosos, ¿no? Sí, a ver, el máximo, sí, con respecto, los seis, hay seis imputados en estos momentos. En el caso de Ramírez y Mijapi, recordemos que fueron los que, se presume, fueron caminando hasta Naranjal con los menores de edad y que en un momento Ramírez recibe un llamado de un familiar por un problema de salud y ahí dejaron de prestar atención a los chicos y ahí es donde se les pierde el OAM. Permítame decirles que Ramírez, por ejemplo, recibió un llamado de un abogado que fue abogado de Verenciano Sena, recordemos el caso también del Chaco, manifestándole que lo iban a pasar a pabellón común y que tuviese cuidado en ese sentido. Bueno, su abogado Monti hoy se acercó a ver al fiscal con carácter de urgencia, diciéndole, garantícele seguridad a mi defendido. Recibió un llamado, diciéndole que lo van a pasar a pabellón común y lo están esperando. Además de todos los que están imputados... De todos los que están imputados, Cristian, hay algunos que están sospechados de tener responsabilidad realmente y hay otros que están imputados por las dudas, porque de Ramírez y de Mijapi no se han encontrado todavía. Mañana cuando se levante el secreto sumario vamos a poder despejar esa duda. Pero hasta el momento, con lo que sabemos, Cristian, corregime si vos tenés algún otro dato, pero con lo que sabemos, y es bastante endeble la acusación. Vos tenés que tener una prueba para acusar a esa persona. Y por lo menos de Mijapi y Ramírez... Claro, porque Pérez callaba el tema del olor de los perros en sus autos, qué sé yo, hay cosas que realmente los tienen complicados. Es ahora que desaparecieron, que fútbol sí, que fútbol no. Hay que ver si Laudelina y Benítez no son ahora el matrimonio más apuntado también. Bueno, hay una cosa que escuché, que creo que declaró Camila. Perdón, perdón. Sí. Sí. No, yo te iba a preguntar por... No, decía que Camila... Está muy bien lo que vos... Sí, te escucho, te escucho, Mariana, perdón. Sumándome a lo de Mariano, ¿no? Que Camila vio a Laudelina hablando detrás de un árbol escondida. ¿Ella declaró esto? Muy bien, muy bien, Mariana, exacto. Exacto, es la información que también está aportando Camila, esa comunicación extraña que tuvo Laudelina detrás de un árbol. Permítame decirles que Laudelina en estos momentos está en su casa el 9 de julio. Ayer nos quedamos montando guardia, tenía un intermediario, pudimos conversar con ella, con este intermediario, ingresó, es una persona que conoce Laudelina, y sigue abonando la hipótesis del accidente y tiene mucho miedo, mucho temor. Tiene consigna, que no es lo mismo que custodia, voy a explicar la diferencia, tiene consigna de la Policía Federal Argentina, dos efectivos en la puerta, está trincherada, no sale de su casa. Ayer se acercó la directora de la escuela rural, Mariana, la que asisten sus dos hijos, para pedir que regresen a clases porque no lo hacen hace dos semanas, los propios vecinos le acercan alimentos. Y te decía, es consigna y no custodia porque si ella sale lo puede hacer, ella está en calidad de denunciante. Y acá Camila, en estos momentos, le está explicando a la jueza federal ¿por qué Laudelina miente? ¿Por qué Laudelina miente con la hipótesis del accidente? Y decidió venir acá, ¿y por qué lo hace? Porque lo que considera Camila es que en realidad, lo repito una vez más, el objetivo de estos secuestradores en el caso de una hipótesis de trata no era Loan, era su hija. Con lo cual ahora vino acá y dijo, a ver, voy a contar todo lo que sé. Claro. Yo de todos los que he visto desfilar hasta acá y escuchar y leer de las declaraciones y demás, la verdad que la de Camila parece ser la más real de las actitudes, ¿no? Cuando uno la ve a ella. La más genuina. La más genuina en lo que dicen, cómo lo dicen, en qué momento lo dicen. Quiere volver a declarar. Aparte, si desmiente a Laudelina, Laudelina es la mujer de Benítez. Sí. Que está detenido. Benítez está detenido. Benítez es el único que le hicieron esta prueba genital. Sí. Tiene un interés. Hay una línea muy fuerte de que puede haber sido el primer eslabón de la cadena de secuestro. Pero ojo, porque todavía la versión del accidente para la justicia no está descartada. Ojo con esto. Porque de trata hasta ahora, por lo que sabemos, no están encontrando mucho. Por lo tanto, el accidente no le cierra a nadie, hay muchas cosas que no cierran, pero no está descartada. Pero está el golpe en el paragolpe, está la sangre en la rueda que tienen que analizar, pero no está el cuerpo. No, por supuesto, por supuesto. Y es que es un ataque de nervios. Es un ataque de nervios. Es un ataque de nervios que ahora declara a la enfermera y es un ataque de tos. De asma. Es un ataque de nervios. O de asma, bueno, pero no es un ataque de nervios. Ya van cambiando las cosas. En su momento la enfermera dijo, y Cristian seguramente vos lo conocés porque debes haber hablado con ella, era un ataque de nervios, pero ahora es un ataque de tos. No, perdón, la enfermera, Alicia Axlon, XS Axlon, declaró anoche. La enfermera declaró anoche ante el fiscal y manifestó que le suministró un corticoide y un antibiótico, que llegó con un catarro, con mucha tos, con mucha tos esa noche, 11.09, se confirma el horario, se ve el video, las imágenes cuando ella llega en la camioneta Ford Ranger en París Victoria Caillava. Está confirmado que ella asistió a ese lugar. Ahora trascendió una foto donde se la ve a Caillava con la enfermera. Pero bueno, esto tiene que ver también con una localidad de 4.000 habitantes. Claro. Tampoco se puede responsabilizar a alguien porque se conozcan en ese lugar, todos se conocen con todos. Por supuesto, claro. Pero más allá de eso, la enfermera vino ayer, prestó declaración y bueno, refirió lo que había hecho de manera periodística en su momento al colega Ale Pueblas, que la logró entrevistar. Perdón, pero también habían dicho que se comprobó, no sé si Cristian, si me estoy equivocando, que unos días antes también había ido a hacerse ver por esta tos, ¿no? ¿Puede ser? ¿Tres, cuatro días antes? Exacto. Ah, sí, exactamente. O sea, que nada que ver con un ataque de nervios. Había asistido a ese hospital zonal. No. ¿Y no? No, no, no. Nada que ver. Nada que ver. Que estaba nerviosa, sí lo reveló. Que estaba nerviosa, sí. Que la vio nerviosa. Que estaba nerviosa, lo refirió. Que la notó nerviosa, pero bueno, es notable que si tenés un catarro, una tos, no parás de toser, llegás mal. Recordemos que estamos hablando de la persona que está... Y de hecho, está comprobado que le dieron el corticoide y el antibiótico. Esta persona es la que está sospechada de estar en el auto que supuestamente habría atropellado a Loan o que trasladó a Loan a algún lado porque los perros se mostraron en el dolor en el auto, ¿no? Entonces, digo, sus nervios podrían estar justificados. Absolutamente. Y con respecto al testimonio de Laudelina, Laudelina recuerdan que ella cuenta que siente una frenada o un golpe, que se acerque y lo estaban cargando a Loan en la caja de la camioneta. Un investigador me deslizaba, alguien que tiene acceso al expediente, me deslizaba que quizás la versión de Laudelina no es del todo mentira. Quizás donde miente Laudelina es en el hecho del accidente. Pero lo que sí puede ser verdad es que a Loan lo estaban cargando a la camioneta, que ella haya visto que a Loan lo cargaban en la camioneta, pero que lo que no sea del todo cierto es lo del accidente. Porque lo único que no cierra del rato de Laudelina es que haya habido un accidente. Eso es lo que no cierra. Y que no haya un cuerpo. Y que no haya escuchado a 150 metros. Exactamente. Pero es todo relacionado a lo del accidente. Ahora, ella dice, yo lo veo, veo que cargan a Loan en la caja de la camioneta. Quizás lo que cuenta Laudelina es aparte, es verdad, de a Loan cargando. Entiendo. Pero no a lo del accidente. Entiendo. Por ahí no es todo mentira lo de Laudelina. Pero, perdón, el empresario compromete su propio prontuario y entonces se encubre nada más que un accidente, no porque un accidente sea menor, por supuesto. Si un accidente termina con la vida de alguien, incluso cuando no termina con la vida de alguien, es algo completamente fatal. Ahora digo, ¿se prestó a encubrir nada más que un accidente? Te podés encontrar cualquier cosa en esos lugares. Por supuesto que te podés encontrar cualquier cosa, pero quiero reponer esto porque desvió la investigación. Yo entiendo que se puede llegar a hacer algo así, entiendo, pero ya después de tanto despliegue, de que los medios nacionales... Exacto. ...y hay una alerta de interp... O sea, realmente llega un punto en donde se tiene que caer porque la imputación es muy grave para esta gente. No tenés al niño, claro. No, y no está, claro. A ver, el que encubre piensa que va a tener impunidad eternamente. Por eso encubre. Hasta que... Hay que agarrar de eso para poder tener ese encubrimiento. Cristian, de todo lo que escuchás ahí, ¿cuál es la versión que más suena? ¿Cuál es la versión que a vos, digamos, más te resuena? Que todos están convencidos. Pero yo insisto en esto, ¿no? En los pueblos se sabe todo. La gente sabe ahí, se conocen, saben quién es quién. A ver, que se lo llevaron. Sí, está claro. Está claro. Que a Luan se lo llevaron, que no es la primera vez que ocurre. Esto tiene que ver con un secuestro para explotación. Trata de personas. Mañana a las 20 horas, viernes, está convocada una movilización aquí en Goya. Ya hubo uno hace dos, tres días atrás. Más de tres cuadras, ¿eh? De vecinos. Madres con sus hijos de las manos. Y lo que más se escucha aquí es con los niños no. Es lo que manifiestan cada vez que se acercan aquí a la Plaza Principia. De acá marchan hasta... Con los niños no. Y están convencidos. Los correntinos están convencidos que detrás de esto hay una organización, connivencia judicial, política, policial. Exacto. Y que a Luan se lo llevaron. En eso no tienen otra hipótesis. Veo las imágenes tremendo, ¿no? Porque no tenemos que perder nunca de vista que es un niño. A veces empezamos a hablar de los casos, ¿no? Y empezamos como a naturalizar algunas cosas. Yo lo veo y me da una tristeza saber que este chiquito puede estar realmente secuestrado, necesitando en este momento... Y esto que dijo Burlando ayer, ¿no? Ser encontrado, que lo busquen, que lo sigan buscando, ¿no? Porque hasta ahora estamos todos analizando la información que hay, pero ¿se lo está buscando a Luan, Cristian? A ver, se lo está buscando a Luan. Se lo está buscando, hay un comando unificado de fuerzas federales. Te digo, por momentos pasan dos micros ploteados de la Policía Federal con 70 efectivos, la División K9, la Unidad de Búsqueda de Evidencia. Están aquí comisarios de alto rango, grupos de élite de la Policía Federal, están trabajando en la búsqueda de Luan. Muchas veces hay cortocircuitos con la Fiscalía porque no están acostumbrados a trabajar con esta gente, pero permanentemente estamos viendo aquí, en Goya, y el 9 de julio, sobre todo en la zona de los disputados o en la Casa de Catalina y demás, efectivos de fuerzas federales que tienen un currículo muy, pero muy importante y que están abocados a esta investigación. Ahora, que tengan ese currículo en la antigüedad no quiere decir que vayan a llegar a acercarse a la verdad. Claro. Pero lo cierto es que están desplegados, están desplegados en el territorio, en este comando unificado. Pero de ahí a que tengan buenos resultados, hay, digamos... Y hay que buscarlo con la misma intensidad en otros países, ¿no? Limitro, Fecilu. Quería preguntarle a Cristian, la chica que está hablando ahora, Camila, vos bien relatabas, está contradiciendo, por lo menos lo que se sabe, Cris, es que está contradiciendo lo que dijo a la Udelina, es mamá. ¿Qué se sabe del vínculo que tenía con Luan? Digo, por el interés para genuinamente, como bien señalaba Mariana, tratar de aportar información que pueda dar con el nene, que es lo central. A ver, Camila está en la fotografía. Camila estuvo ese día. Camila vio, observó. Inclusive se levantó de la mesa, cruzó el camino rural y se acercó a la zona del naranjal. Fotografió, fotografió. Camila tiene un sexto sentido. O sea, lo manifestó en la cantidad de veces que la hemos entrevistado y siempre ha aportado un poquitito más. Pero claro, es evidente que al comienzo tuvo mucho, mucho miedo. Es la prima política de Luan. Es la esposa de un sobrino, de José, padre. Participó de ese almuerzo y estuvo acompañada de huevo, exactamente. Huevo Peña, de Diego Huevo Peña, que es hijo de Dionisia, hermana de José. Dionisia vive en Buenos Aires. Y ella estuvo en ese almuerzo. ¿Por qué estuvo en ese almuerzo? Porque estaba con su hija. Porque hay otra mesa donde había muchos menores. Fue a disfrutar, a compartir ese almuerzo. Y ella, la mesa de chicos, ahí estaba su hija. Entonces, ella maneja información relevante y se quedó impactada y sorprendida cuando escuchó a la Adolina con la hipótesis de la accidente. Pero permítame decirlo. Claro, porque ella por voluntad propia se presenta. Digo, ¿por qué complicarse la vida de esta manera? O sea, evidentemente ella necesitó decir esto. Lo tenía guardado y sintió que era realmente importante. Por eso es tan importante y clave el testimonio de Camila. Ustedes saben que con los años uno empieza a percibir a partir de lo que uno habla con los entrevistados. Y lo que notábamos en Camila era que todo el tiempo quería decirnos algo más. Ella se paraba en la puerta de su casa. Llegamos a tenerla casi una hora y media al aire. Una hora y media Camila al aire, preguntando, repreguntando. Ella respondiendo con sus tiempos y demás. Y notábamos que en todo momento ella quería aportar algo más de ese almuerzo. Y bueno, llegó el turno. Lo está haciendo ante la jueza. Exacto. Antes de despedirlo a Cristian, Andrea, sí. Sí. Cristian, bueno, en la línea esta que estabas recién diciendo de Camila, ¿no? ¿Se trascendió cuáles son los elementos que ella maneja para dar tanta certeza de que era su hija el objetivo? A ver, bueno, esto nace de la investigación. Y partamos de la base que Loan, acá hay un dato, aportado por María, la mamá de Loan, que de paso también está convocando para el 9 de julio de la semana que viene. Bueno, justamente también es la fecha de la Virgen de Itatí. Tiene un pálpito la madre para con esa fecha. Tema aparte. Pero la madre nos refirió en una entrevista que le hicimos que ese 13 de junio, por la mañana, cuando José, padre, partía para el campo, fue Loan el que propuso su marzo. Loan no estaba invitado a ese almuerzo. Iba a ir el padre solo a caballo. Iba a dejar el caballo en la casa de su madre, a comer el estofado con pollo en la casa de su madre, o sea, a la abuela de Loan, y regresar en ciclomotor. Y luego, cuando se entera de esto, dijo, papá, yo quiero ir al campo, mamá, yo quiero ir al campo también. Como que él estaba entusiasmado con la idea de ir al campo. Se calzó los botines del fútbol 5, agarró tres turrones, se subió al caballo con su padre y fueron para el campo. O sea, la iniciativa para ir al campo esa mañana fue de Loan. No lo sabía absolutamente nadie. En esto coinciden todos, ¿no? Y había un plan de secuestrar a un niño, no estaba Loan primero en esa lista. Y es por eso que quizás el caso ha sido trascendido también. La trascendencia tan monumental de esta historia puede tener que ver con que precisamente Loan no era el objetivo, y al haberse entonces equivocado, el responsable mayor o algunos de los de la cadena de responsabilidades en a quién querían en efecto secuestrar. Bueno, estemos hablando todavía hoy de esto. Quiero decir, quizás si el objetivo estaba tan claro, si la niña a secuestrar o los niños a secuestrar eran otros, el plan salía bien y por ende no nos enterábamos. Quizás nos enteramos porque fue desacertado en algún punto este operativo vinculado a la trata. Les quiero tomar esa decisión, ¿no? Recuerden el mensaje del pollo, ¿eh? Claro. Gracias, Cristian. Venía a pedir el pollo. Gracias por toda tu información excelente. Como siempre, volvemos en cuanto haya algo más. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar con el doctor Hanson, es el abogado de Daniel Fierrito Ramírez, de Mónica Millapi también. Decíamos recién, esta pareja está detenida con indicios, pero no, digamos, de tanta relevancia como el resto de los imputados. Por lo que se conoce ahora, hay que ver qué pasa cuando levantan el secreto de sumario y las imputaciones son muy generales. La imputación para todos es la misma. Ustedes secuestraron a Lohan. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué lugar puntual? Todo eso no está descripto en la acusación. Por lo tanto, la acusación, esto es opinión, es bastante endeble con lo que sabemos hasta ahora. Peritaron el auto de esta gente, ¿eh? Sí, pero dio negativo ese peritaje, ¿no? Hay que ver qué dice. Vamos a preguntarle al doctor Marcelo Hanson, que es el abogado de ellos. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Qué podría decir, doctor, de la pareja que usted está representando, de Millapi y de Ramírez? ¿Por qué están ellos imputados? ¿Y cuál es la responsabilidad que se le está imputando? Mirá, Mariana, yo estaba escuchando recién que hay imputación, pero en realidad, en rigor de verdad, procesalmente no tienen ninguna imputación a esta altura en la justicia federal. Ellos, en la justicia provincial, eran partícipes de captación con fines de explotación, pero inmediatamente se declaró incompetente y la justicia federal aceptó la competencia, pero no caratula de esa misma manera, ni hace imputación alguna, simplemente pone averiguación de delito. Con lo cual, nosotros hemos sido prudentes de no hacer ningún planteo procesal hasta que no define al fiscal de qué lo acusa en realidad. ¿Qué cuentan Ramírez y Millapi de ese almuerzo? ¿Cuál es la hipótesis que ellos sostienen? ¿Qué nos puede contar usted? Bueno, obviamente, desde un primer momento ellos dicen que cualquiera de las acusaciones que se les hizo, tanto la primera como la segunda, porque recordemos que primero se los acusaba de abandono de persona. Con eso abrió la investigación el fiscal provincial. Sí. Posteriormente, a raíz de precisamente planteos que hizo la defensa que llevábamos con el doctor Monty, de cuestiones que estaban declarando dos de las personas hoy detenidas del matrimonio y que había contradicciones, notábamos las contradicciones, se las hicimos ver en un escrito al fiscal para que, no solo eso, sino que también a la señora Estalaudelina a Camila y al resto de las personas que no estaban detenidas, se las cita a declarar bajo juramento a los fines de poder explayarnos nosotros sobre la forma de indagar. Lo cual no se hizo, se hizo parte. De ello, el análisis del auto vio como resultado que había gasto de Loan tanto en la camioneta como en el auto del matrimonio detenido. Eso motivó en nuestros defendidos el temor, porque ya se sabía a esa altura que Loan no iba a ese almuerzo por lo que surgió después de la declaración del padre de Márcara. Entonces, el temor natural de su hija que estaba ahí y dos sobrinos. Si es un plan, las víctimas hubieran sido su sobrino y también, por supuesto, los otros menores que están ahí. Entiendo. Ellos son las únicas personas que han declarado y todas las pruebas que hay corroboran su fecho. Sí, sí, estábamos mencionando eso. Tenemos dos informaciones con respecto a Ramírez que me gustaría conocer. Primero, esto que nos contaba recién nuestro colega allí desde Corrientes, que aparentemente él siente miedo y que habría pedido ser trasladado. ¿Fue que...? Sí, ¿no? ¿En algún momento? No. No, no, no. Circula mucho verso y cada uno tira verdura y recogen los periodistas porque obviamente tienen que dar la noticia. Lo que ocurrió hoy es la información que marca el audio que me mandó mi socio, que es el doctor Monti. La familia tomó conocimiento y nos hace saber que hay un abogado de Chaco que interviene en un caso conocido ahí de Chaco que se habría presentado y le pide asumir la defensa revocando la recta. Diciéndole que iba a ser pasado al fondo, al pabellón común y que iba a asumir las consecuencias. Entonces, eso es lo que ocurrió. Ya hemos denunciado en la Fiscalía Federal el hecho y vamos a tomar a la jueza la sabiduría que... ¿Qué nos puede decir con respecto a esta vidente y a la curandera? A este vidente, es un hombre el vidente, ¿no? Y la curandera es una mujer que se presentaron a declarar porque, bueno, ellos fueron convocados justamente por Ramírez, por Millapi. Más allá, digamos, de haber sido convocados, ¿hay algo que ellos aportaron que pueda ser sensible para la causa? Mariana, yo, como dije hoy, todo eso ya estaba en la causa, ya existía, ya se corroboró, ya se escucharon los audios, fueron verificados, fueron posteriores a la desaparición, sí, el oficio tradicional de estas dos personas, una es curandera y la otra es curandera, ¿no? Viviente la negó la prensa. En realidad, a raíz de, han tomado conocimiento seguramente por algún lado de la declaración de mi defendido que él ha asistido y se le ocurrió que por ahí esta persona podía llegar a ser no hay delito, no hay delito en eso, pero quería saber que habían declarado estas personas. A él se le ocurrió que podía ser vidente porque sabía que era curandero y había, incluso yo no lo conocía a este hombre que se lo llevaron a declarar hoy del gobernador Martínez, un pueblo que está, ese hombre cura por la foto en el teléfono, ¿vale? Así que la foto que vendía son las que estaban circulando en todas las redes de la búsqueda de lo que aparecían en todos los teléfonos. Estás en el 7.